Bueno pues ya regresamos, teléfono 439-1841, estamos en vivo con Leviathan y ¿dónde consiguen su material muchachos? ¿Dónde lo consigue la gente que nos está escuchando que a lo mejor no se va a poder quedar con uno de los que vamos a regalar? ¿Dónde los consiguen? Bueno pues el material lo encuentras en Metal Shop, lo encuentras en Omuro, lo encuentras en Perfect Piercing, lo encuentras en Legion, lo encuentras en este... Prácticamente todas las tiendas que se especializan en material así de rock, o tatuajes también. Ahí está el material de Leviathan. ¿En algún teléfono muchachos si alguien los quiere contratar o los quiere localizar para comprar el disco? De hecho para localizarnos lo más sencillo es a través del MySpace. ¿Lo decimos? Sí, que viene siendo www.myspace.com diagonal Leviathan oficial, oficial es con doble F. Ahí es la manera más rápida de contactar a cualquiera de nosotros, siempre estamos al pendiente del MySpace.